Muchas veces en las continuidades de Transformers, específicamente todo en cómics, películas, series, muchas veces se han tocado los temas de los Transformers en el pasado, como por ejemplo lo que es la famosa serie de cómics muy conocidas y muy aceptadas por las personas, que de hecho todavía no me he leído, pero sé más o menos de qué se trata, que estamos hablando de Heirs of Steel, que bueno, se nos introducen a los Transformers en la época donde se usaban trenes y todo esto, en la era de vapor. También tenemos los conceptos de los Transformers caballeros, como que se presentó en Transformers The Last Knight, también lo que son los Transformers así tipo lo que es, como se puede decir, la segunda guerra mundial, primera guerra mundial, tipo años, los principios de los 1900, 1915, 20 y todas esas épocas son conceptos muy interesantes que en verdad siento que deberían ser mucho más explotados en esta franquicia como tal y en el futuro y por eso en este video quiero hablarles sobre el potencial y la infravaloración que tiene todo este concepto de los Transformers en el pasado y que debe ser mucho más explotado en el futuro de la franquicia. Así que sin querer saber a qué me refiero con todo esto, quédense en el video porque vamos a estar hablando sobre los Transformers en el pasado y la infravaloración que tienen en la franquicia. Así que como les dije, quiero hablarles de esto porque la verdad se me ha hecho un tema muy interesante de los Transformers en todo el pasado en general, como les dije, y es que o sea, pensémoslo bien, hemos visto a lo largo, pero un montón, a lo largo, a lo largo, a lo largo, muchas continuidades donde los Transformers solamente se sitúan en los años presentes, de hecho esto sucede en muchos casi siempre cuando estamos hablando de series, películas, por ejemplo, en la G1, bueno, empezó en los 80, estaba bien, Game of the Bestias fue como que en el pasado, pero a la vez en el futuro, cosa aceptable, pero ya en las siguientes series que por ejemplo empezó todo con las series japonesas, se empezaba con lo que eran las, la, ¿cómo se puede decir?, los tiempos actuales y luego se iban mucho, mucho a futuro. En Animated también era lo mismo, era el tiempo bastante futuro, las ciudades eran muy tecnológicas, todo esto, luego de Transformers Prime tenemos algo en los tiempos actuales, Robots in Disguise en el futuro otra vez, Cyberverse en lo que es un tiempo actual, y así continúan las series, cuando estamos hablando de los Transformers obviamente cuando están en la Tierra, ya que cuando están en Cybertron eso nunca importa porque siempre va a ser lo mismo de que ellos en algún momento están en la Era Dorada, luego hay conflictos y luego termina la guerra que termina consumiendo todo el planeta, pero hablando de la Tierra cuando los Transformers llegan siento que la verdad es un tema que me gusta mucho, sinceramente como se ha utilizado al menos en lo que son el Babers, el Babers es el único que se puede decir que ha manipulado bien este tipo de cosas, ya que la película de Bumblebee está ambientada en los 80 y está bien, pero la verdad me gustaría que intentaran buscar alguna forma o explicación para poder traer todos estos personajes del nuevo universo de Bumblebee en el pasado, o al menos explicar algo así porque créanme que en verdad me gustaría mucho ver ese concepto, es un concepto bastante bueno, y así como les dije, vámonos con el ejemplo por ejemplo de Hearth of Steel, que son estos cómics de AEW donde les dije que los Transformers están en la Era del Vapor, se basa un concepto muy interesante porque es algo diferente, se escapa un poco de la monotonía de que los Transformers siempre están escaneando autos, aviones, aquí era muy diferente, la mayoría de Transformers, por ejemplo Optimus y Bumblebee si no me equivoco aquí son trenes, Megatron es un cañón normal que se usaba, Starscream creo que si era, o sea no me he leído los cómics, pero si no me equivoco creo que es un avión de los primeros conceptos que habían salido, que no era un avión como tal así, si era como con papel o algo así, creo que me acuerdo, o sea como les dije, estos cómics no los he visto y quiero leerlos en verdad, se me hacen muy interesantes, pero son un concepto muy bueno, es que imagínense, o sea una película ambientada en esos tiempos de la Era del Vapor pero con Transformers, aparte que ya el concepto suena muy interesante, solo faltaría que tenga una muy buena producción y dirección para que la película, serie, lo que sea que quieran hacer, se termine siendo muy buena, porque en verdad siento que es un gran potencial eso que tienen, como les dije, pueden llamar hasta incluso nuevos fans para la franquicia, cada oportunidad, posibilidad abre para que más fans entren a esta comunidad, y también si estamos hablando por ejemplo de lo que es la Era Medieval, es algo que también es muy interesante, y es que incluso, como ustedes saben, Transformers 5 iba a tener dos películas precuelas antes de que saliera esta película, que iba a ser Transformers Nights, que yo les estuve hablando de eso en un video de una hora, que creo que subí en el 2018, 2017, duraba una hora el video, y les hablé sobre esa película, Transformers Nights, una película que se iba a tratar de la Era Medieval, como los caballeros llegaron a la tierra y los conflictos que tuvieron, y como se acostumbraron a vivir entre humanos, y como conocieron a Merlin, y todas esas cosas, pues es una película que se tenía planeada para salir, precuela de Transformers, el último caballero, una película con duración de 30, 40 minutos a lo mucho, y va a ser como una mini película, mejor dicho, un cortometraje, y la cosa es que fue cancelada, pero el concepto es bastante bueno, porque sería, aparte que tendríamos una película medieval, que siento que son esas películas muy buenas y también muy infravaloradas, verlo junto con Transformers, con Caballeros, como ellos explican la historia que vivieron en Cybertron, como su planeta murió, y se lo cuentan a los humanos, ver los dragones, Dragonstorm, verlo contra un montón de personas, cómo se inició la leyenda de los dragones en la tierra, pero porque no eran seres vivos de ese planeta, sino que eran de Cybertron, que eran alienígenas, o sea, es un concepto bastante bueno, y que sé que a más de uno le gustaría, a mí lo personal, como les estoy diciendo, me encantaría ver una película relacionada a eso, y lastimosamente, esta película, precuela, Transformers The Last Knight, este cortometraje se canceló, es una verdadera pena, y ahora hablando al tema, en específico, al tema ese principal que me encanta, y que es lo que me hace que me guste mucho Transformers The Last Knight, al menos en lo que metieron, a pesar de que no tenga mucho sentido en la historia, me encanta el concepto, y estamos hablando de los Transformers en la Segunda Guerra Mundial, me encanta ese concepto demasiado, o sea, porque nos estamos yendo a ese tiempo donde habían muchas preguntas, muchas cosas misteriosas, desde, por ejemplo, dónde sacaban tanta tecnología o avanzaban tan rápido en ella, y es que esto se nos podía explicar con los Transformers, también hay que hacer algo muy interesante ver americanos, nazis, japoneses, colaborando con Transformers, tanto Autobots y Escepticons, un ambiente muy bueno, porque a mí me gusta mucho la temática de la Segunda Guerra Mundial, y la primera, a pesar de que yo sé que se sufrió mucho, pero o sea, me gusta la temática, y me encantaría, en verdad, que llegara a ver una película de esto, y es que ustedes también saben, como les dije, había dos películas que iban a ser precuelas The Last Knight, la primera, se los dije, Transformers Knights, iba a ser la primera película, y la segunda iba a ser Transformers Operación Scarfire, que iba a ser una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con protagonista de Skyfire, y íbamos a ver otros personajes más, un Combiner, íbamos a ver a Starscream, íbamos a ver a Bumblebee, a Hot Rod, y otros personajes más que hay en artes conceptuales, también Bulldog, luego un autobot amarillo tanque, que se parecía mucho a Bulldog, pero mucho más joven, muchos Seekers, y muchas más cosas, y es que en serio, o sea, la idea es muy pero muy buena, me encanta, o sea, eso, el concepto de la Segunda Guerra Mundial con los Transformers, y es incluso, me encanta la idea también de que esta compañía de juguetes, lo que es Toy World, se está esforzando ahorita, está sacando las mejores figuras de Transformers de la Segunda Guerra Mundial, que ya se nos anunció un, lo que es, bueno, Starscream ya está anunciado, próximamente sale, ya salió Bulldog, que es una excelente figura, y lo que me encanta es que son con tamaño de los estudios series, cosa que queda perfecta, porque me encanta mucho la escala que esta línea de estudios series maneja, también está el Bumblebee, la Segunda Guerra Mundial, con el auto perfecto, que obviamente esa figura es mucho mejor que la que salió en la línea original, también tenemos anunciado lo que es un Brawl, que Brawl de la Segunda Guerra Mundial también van a salir, aunque eso de ellos no es una figura que ellos inventaron, porque no creo que esa figura, ese personaje como tal de Brawl hubiera estado en esa película, Operación Skyfire, pero aún así, resumiendo, o sea, me encanta mucho la idea de los Transformers en el pasado, es algo que siento que se debe de explorar mucho, pero mucho, mucho más, porque bueno, así nos salimos un poco de la monotonía, como les dije, de que los Transformers están ambientados o en el pasado, digo, en el presente, o en el futuro, porque como ustedes vieron, casi siempre está ambientada en el futuro o en el presente, y esto es algo que está bien, pero siento que ya aburre demasiado, y sí, la película Bumblebee está ambientada a los 80, pero siento que eso no es suficiente, y verían de por lo menos irse unos 20 años, 20, 30 años atrás, y es que también tenemos el ejemplo de la película, bueno, de los cómics percuera de la película de Bumblebee, donde Bumblebee es un agente, bueno, ayuda a unos agentes secretos americanos, que son Diana y Rips, el agente Rips, pues siento que también es algo muy interesante ver esa época así, ya saben, cliché de las películas de los agentes secretos y todo esto, y misiones suicidas, y sí, que tienen que escapar de los enemigos, o sea, ustedes conocen ese concepto, pues la verdad yo no soy muy fanático de eso, pero me encanta y me llama mucho la atención la idea de ellos, los Transformers, en esos tiempos, ustedes si no han visto los cómics, tranquilos, porque próximamente se los voy a traer al canal, pero la idea de por ejemplo, ver a Bumblebee, en los años 60, junto con este agente secreto Rips, luchando contra dos Decepticons, Diabla y Berkawai, digo Berkawai, lo que es Runabout, me encanta porque o sea, aparte que bueno, este cómic está inspirado en el lugar de Inglaterra, me encanta mucho la localización, nos enseñan esas vibras de los 60, donde surgía toda esa cosa extraña, que al final muchas veces las historias eran ciertas, donde había agentes secretos y misiones así, pues me encanta mucho, y también de que esto lo podrían conectar para personajes, y desarrollar personajes en el pasado, o sea, incluso me hubieran gustado mucho que en verdad, la película Bumblebee tuviera como cronología esto, que Bumblebee no llegó en la segunda guerra mundial, pero que se haya llegado en los años 60, creo que era algo muy bueno que tuvieron que haber hecho, pero creo que todavía queda la posibilidad de que usen estos conceptos de Transformers en el pasado, que últimamente se ha venido reforzando mucho en los últimos años, gracias a Transformers The Last Knight, y es que en verdad, como les dije, quiero que ustedes me digan en los comentarios que opinan de estos conceptos, esto es algo que no es un video hablando de teorías ni nada, sino es como algo, un video un poco más personal que quería yo hacer, y preguntarles a ustedes, desahogarme yo, diciéndoles todas estas ideas de los Transformers en el pasado, y que les parecería a ustedes una película relacionada con esto, quiero que me digan todos los comentarios en verdad, pero pues sin más gente, muchas gracias por haber escuchado estos momentos, y como les dije, en la explicación era algo que quería decirles a todos ustedes, y quiero saber si ustedes están de acuerdo con mi concepto, de utilizar Transformers en el pasado, pero pues sin más, muchas gracias por ver este video, y nos vemos, que pase un buen día, tarde o noche, nos vemos gente.